yo me he curado yo desde que vengo aquí soy otra persona yo me siento que tengo el alma curada tengo fe pues yo he tardado 36 años en venir pero tengo una hermana que es muy insistente me ha convencido me ha hecho rogar y he venido por ella el primer encuentro con lourdes yo creo que es una bofetada es un impacto tan grande que te hace mirarte en un momento y encontrarte muy pequeño a ver todo empieza hace en el año 2013 yo a lourdes había ido varias veces pero nunca había ido con enfermos había ido en peregrinación y ya está y sigue cuando vas a lourdes pues por allí pululando a una serie un tanto extraña por cómo se visten tirando unos carritos con enfermos y nunca sabes muy bien dices estos tipos donde se meten donde viven es cierto también que siempre que había ido a lourdes en frente de la locuta al otro lado del río hay un edificio muy grande que a mí me horrorizaba yo decía quién ha sido el tío que se ha cargado esto no sea porque urbanísticamente como que aquel pegote allí no me chocaba mucho pero bueno más allá de eso desde el año 2013 unos buenos amigos que son de la hospitalidad nos invitan a mi mujer y a mí a acompañarles en la prevención de la hospitalidad no y de repente tienes trato con el enfermo una prevención a un santo de mariano lourdes en concreto con todo lo que lourdes significa para la enfermedad y para el enfermo y de repente tienes esa experiencia entonces al final yo que soy contador de historias volví a casa y quería saber más porque yo viví una experiencia muy fuerte no muy muy importante o sea muy con muchísimos aspectos muy positivos sobre un tema tan duro como es la enfermedad no des al volver a casa y buscar más información sobre este tipo de realidad porque sobre lourdes hay muchísimo hecho hay películas documentales libros y todos muy buenos pero sobre el hecho concreto del enfermo en lourdes pues eso quise buscar y no vi nada no vi ningún libro ningún algún reportaje yo por allí de vez en cuando pero muy residual ningún documental por supuesto y entonces dijimos oye vamos a ver si podemos grabar esto con una cámara entonces eso fue en mayo del 13 y en mayo del 14 regresé con una cámara simplemente por probar por grabar allí un par de cositas un par de entrevistas y algún recurso traerlo a casa y verlo en el ordenador y y cuando lo vimos en el ordenador y le pusimos un poquito de música y un poquito de ritmo a aquella pequeña prueba vimos que tenía muchísima fuerza no entonces ya se lo propuse a la hospitalidad que si me dejaban volver con ellos no ya con una cámara sino con tres o cuatro cámaras introducirnos en los autobuses y en el hospital en en el que los enfermos viven los días que van allí hospedados no en un hospital que es el edificio sé que tanto me horrorizada a mí y que ahora cobra todo su sentido que esté allí enfrente y lo más cerca posible de la gruta y así es como nació en una peregrinación vi aquello luego vi que no no había mucho hecho sobre esta realidad tan importante y empezamos nos liamos la manta a la cabeza al principio muy bien tampoco sabíamos muy bien si era un reportaje será un documental será y poco a poco la propia grabación un poco la perseverancia nos ha ido dando el documental pues yo he tardado 36 años en venir pero tengo una hermana que es muy insistente me ha convencido me ha hecho rogar y he venido por ella el primer encuentro con lourdes yo creo que es una bofetada es un impacto tan grande que te hace mirarte en un momento y encontrarte muy pequeño tienes miedo como voy a estar con un enfermo no conoces a nadie no sabes nada y es miedo 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 pero una vez entras desaparece a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido eso la relación que se da con el enfermo entre el voluntario del enfermo entre el enfermo y el voluntario yo soy una persona que por mi forma de ser o mi carácter no es el voluntariado que a mí más me entusiasma no cuidar a enfermos mi mujer por ejemplo que es enfermera es vocacional y le encanta no es su ámbito de vida y de trabajo no a mí no lo que es cierto es que me ha ayudado mucho a normalizar la enfermedad es decir los enfermos son gente normal que tiene sus unas necesidades como tú tienes otras no en ocasiones necesidades muy con muy concretas y muy extremas pero si tú satisfaces esas necesidades te encuentras personas con las que puedes pasar un buen rato puedes divertirte no todo es un drama en torno al enfermo se convierte en un drama cuando no respondes a sus necesidades y sus necesidades muchas veces son compañía atención escucha conversación y en esa cuando tú te lanzas a satisfacer esas necesidades que en el fondo son las mismas que tienes tú se da una relación entre el enfermo y el voluntario y hay quien se enriquece los dos de una manera que no te enseñan en las escuelas ni en las universidades ni en siquiera en la en las catequesis o en la parroquia o en el colegio eso se aprende y se experimenta con ellos en esa convivencia y el intercambio de bueno al final se hacen amigos íntimos yo conozco voluntarios que los enfermos son testigos en sus bodas o padrinos de sus hijos o al revés no enfermos que tienen una discapacidad o algún tipo de problema y al final el voluntario forma parte de su familia y de su casa no entonces al final dices mira a mí lo que me ha aportado es que la experiencia de la hospitalidad de lourdes o del peregrinado lourdes o enfermo es que se normaliza al enfermo que muchas veces los vemos como si fuesen otro tipo de gente otra clase de gente otro tipo de personas o si fuese extraterrestres o gente con la que no me quiero encontrar no yo he aprendido que si no te quieres encontrar tú te lo pierdes es espectacular el ejercicio de humildad de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude espectacular no nos damos cuenta se te plantean muchas dudas aquí hay gente que sufre mucho en un spa vas a cuidarte tú aquí vas a cuidar a todos los demás y acabas cuidándote muchísimo más yo creo que esto no está pagado no hay dinero que pueda pagar estos cinco días yo no podría ponerle precio la fe la fe es un es una realidad intangible no a la fe no la podemos no se puede explicar con un esquema no se le puede hacer una foto no se la puede grabar sin embargo todos sabemos muchos en experiencia propia en primera persona que la fe existe no es una invención y no es una enfermedad no es una patología psiquiátrica y entonces lo que ofrece lourdes a través de la premiación con enfermos es una experiencia tangible de esa fe de alguna manera se hace vivencial se hace tangible se experimenta por lo que ves por lo que hoy es por lo que tocas no hay una de las personas que aparecen en lo cuentan un voluntario en lo cuenta no que dice que muchos de esos enfermos que van a lourdes simplemente a pasar el rato porque no tienen fe muchas veces para ellos que les lleven a lourdes es el mayor acontecimiento del año a lo mejor viven en residencias son casas muy confinados no por su poca movilidad y que se los lleven cinco días a lourdes para ellos como si se le llevas cinco días a donde sea a disneylandia o a las vegas a un casino no pero sí que es verdad que cuenta este voluntario como muchos de ellos se hacen preguntas allí en lourdes no y dicen si ellos me traen aquí por fe porque lourdes es un santuario católico porque esto no va a ser verdad y si esto es verdad y si hay algo más de sí que es verdad que muchas veces por lo menos se abren a ese tipo de preguntas que cuando haces una experiencia de fe y te hace y te abres muchas veces esas preguntas son respondidas muchas veces los católicos nos preocupamos en convencer a los no creyentes para que crean y cualquier razonamiento no sirve muchas veces de nada yo diría que casi nunca sirve de nada lo que sí que sirve es en lo que se basa pues la fe del dios en el que yo creo que es el amor sea el amor es irrebatible y es indiscutible y no tiene contra argumentación sal amor tú solo lo puedes combatir desde el odio pero no lo puedes desarmar ni siquiera puedes destruir porque incluso en una experiencia de odio que alguien lleve a luchar contra el amor el amor siempre al final sale adelante en esa misma lucha no y la experiencia de lourdes es una experiencia de amor no tiene o sea no es se le llama voluntariado pero no es un tema de voluntad solo o sea hay miles de voluntariados que no implican nada de amor por el otro por el que está peor que tú por el que tú te tienes que humillar o por el que se humilla para que tú hagas eso voluntariado en dejarse cuidar hay mucha humildad en dejar que te hagan las cosas en dejar que te limpien en dejar que te den de comer en dejar que te cambien un pañal son una escuela de humildad y entonces tú te ves tan cerca de ellos en esa experiencia que al final se tiende un puente entre el enfermo y el y el voluntario pero como digo la experiencia que emana de 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 esta realidad es el amor y el amor dios es amor entonces el amor creas o no creas de lo que te hablas de dios no te ha hablado otra cosa y si a ti te hablan de dios careciendo del amor o dejándolo de lado te están hablando de un dios irreal pues como como podía ser saturno o júpiter pero no es el dios en el que yo creo que es jesucristo y la experiencia tangible del amor que hay en lourdes es incuestionable yo he leído mucho sobre lourdes soy muy devoto de bernardet he ido a nevers que es donde ya está está el cuerpo incorrupto donde ya vivió bueno soy muy de la historia de lourdes pero yo me da cuenta que si quieres conocer lourdes y vivir lourdes lo que aquello fue hace 160 años y lo que es hoy en el siglo 21 lourdes tienes que ir con enfermos yo siempre digo al menos una vez en la vida tienes que ir a lourdes con enfermos se recomienda ir a lourdes si a todo el mundo vete prueba y tú decides si te gusta o no nadie te va a obligar a volver por qué te ha hecho todo pero intento el me hagan la madre a la madre y no me huyo de acá ¡Gracias!